¿Qué hace el BID en Ecuador? El BID es socio estratégico de Ecuador y ha sido una de las principales fuentes de capital utilizadas para impulsar el desarrollo económico y social y la recuperación económica posterior a la pandemia. Los esfuerzos del banco se enfocaron en apoyar la visión del gobierno para mitigar los impactos económicos y sociales negativos causados por la COVID-19. El banco respondió rápidamente ayudando a la recuperación económica del país y abordando todos los desafíos sociales que surgieron. En abril de 2020, el banco aprobó un préstamo de emergencia de 300 millones para apoyar la respuesta de Ecuador a la pandemia. Los fondos se destinaron a fortalecer el sistema de salud, proteger a los trabajadores de la salud y apoyar a las personas más afectadas por la pandemia, incluyendo a los trabajadores informales y las pequeñas empresas. El BID es líder en la lucha contra el cambio climático y ha implementado numerosas iniciativas innovadoras para mitigar los efectos del cambio climático en la región. En Ecuador, ha apoyado proyectos que buscan mejorar la gestión sostenible de los recursos naturales en la Amazonía. Esto incluye proyectos para la conservación de la biodiversidad, así como para el desarrollo de iniciativas económicas sostenibles y la promoción de tecnologías limpias. De la misma manera, el BID ha estado trabajando en el sector energético en Ecuador durante muchos años, apoyando al país en sus esfuerzos por brindar energía limpia, confiable y asequible a sus ciudadanos. Uno de nuestros principales objetivos es ayudar a Ecuador a lograr la seguridad e independencia energética a través de la diversificación de su matriz energética, así como el desarrollo de fuentes de energía renovable y explorar nuevas opciones como la hoja de ruta para oxígeno verde y el proceso participativo para un plan de transición energética para Galápagos. Igualmente, el BID fomenta la equidad de género de manera transversal e impulsa el trabajo coordinado para el cierre de brechas económicas y sociales a través de la Iniciativa de Paridad de Género, una alianza público-privada que busca cerrar las brechas que impiden a la igualdad de acceso a oportunidades económicas en el país. Esta iniciativa se centra en incrementar la participación laboral femenina, reducir la brecha salarial y promover el liderazgo femenino. Nuestra cartera en el país es amplia y abarca proyectos de modernización del Estado, transporte, salud, educación, vivienda, reactivación productiva y programas de financiamiento para pymes y mipymes, entre otros. Adicionalmente, el BID promueve el desarrollo del sector privado ecuatoriano para que éste sea más productivo. En esta área hemos sido pioneros en la emisión con la banca privada de bonos temáticos. El BID es la principal fuente de financiamiento multilateral para el desarrollo del país y cada proyecto que apoyamos cuenta con el respaldo en más de 60 años de experiencia en el Ecuador y en la región. Su experiencia y conocimiento le permiten brindar asesoramiento y apoyo técnico a los prestatarios, lo cual puede ser muy valioso en la implementación del proyecto.